Fiu, 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 fiu Hola pequeños Spiders Bienvenidos a un nuevo vídeo con este amigo vecino Spire Kulel, superador del Barça Que no sirve absolutamente para nada Bueno, este vídeo no lo he metido en el análisis en frío Porque creo que amerita que quede constancia De este hecho en otro vídeo Quiero dejar documentado para la posteridad El hecho de que el VAR sigue siendo un puto desastre Y sigue siendo un puto desastre No por el VAR en sí mismo Sino porque después de que llevamos cuatro años de VAR Esta es la quinta temporada No han conseguido No han conseguido Y esto sí que tiene bemoles Como diría mi padre O hubiese dicho mi padre Tiene bemoles Que no hayan conseguido Después de cuatro o cinco años usando la herramienta No hayan conseguido ser cada vez mejores en la utilización Esto es rarísimo Rarísimo Hay una cosa en economía que se llama especialización Y que si tú desempeñas una tarea cada día Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Durante cuatro años Al final, al cuarto año La vas a hacer mucho mejor esa tarea Que cuando empezaste Eso es, vamos, casi impepinable ¿Qué está pasando con el VAR? Que después de cuatro o cinco años de utilización Hoy, desde mi punto de vista Viendo cómo ha empezado esta temporada Si aún teniendo que ver cómo acaba Evidentemente hay que juzgar El uso del VAR durante toda la temporada Pero tal y como ha empezado Te diría que el VAR está peor Que cuando se lanzó y era una novedad Y había que aprender a utilizarla O sea, creo que está mucho peor ahora Que cuando empezó Y eso es mucho decir Eso es como si yo lanzo el canal Mira mis primeros vídeos Mis primeros vídeos eran así Hola, soy el Spider Cule Vengo aquí a hablar del Barça Voy a dar mi opinión Bueno, espero que os guste Voy disfrazado de Spiderman Porque los colores Mira, ¿ves? Rojo, azul El Barça Pues también ¿Ves? Mira la camiseta Uh, qué parecido que somos Entonces, yo de niño Siempre te decía Bueno, pillas la idea, ¿no? No hace falta que Me tire tres horas Haciéndote Bueno Y tú ves aquellos vídeos Y ves un poco los vídeos de ahora Y seguramente dirás Hostia, ahora articulas mucho mejor el mensaje Le has pillado más el ritmo Bueno, hay otra cadencia a la hora de hablar Claro, ¿por qué? Oye, porque llevo cuatro años y medio haciendo esto He pasado de ser un puto novato A ser un tío que ahora ya Aunque yo me sigo considerando un tío bastante novato en este aspecto Porque, bueno, por la percepción que uno tiene de sí mismo Claro, mucha gente dirá Hombre, no, hostia Que novato, si el Spider, hostia Mira, tiene cuatro mil vídeos Es que son cuatro Bueno, cuatro mil seiscientos me parece que son ya Claro, que son un huevo de vídeos Digo, ah, este tío tiene horas de vuelo ya en YouTube Buah, puta para ¿Cómo sabe? No sé qué, tal, tal Bueno, ¿cómo sabe? No Claro, después de cuatro años Hombre, solo faltaría que no Que algo no hiciera bien Que fuera Claro, algo aprendes, obviamente, por el camino Es obvio, ¿no? Vas mejorando un poquito las cosas Tío, es el bar, no O sea, el bar, no ¿Y por qué? Mirad, ayer Ayer Cometen varios errores El primero es Que en uno de los goles Que le anulan al Villarreal Te sacan un fuera de juego Por el toque del jugador Y no te sacan la jugada anterior Que también había fuera de juego En el segundo gol del Villarreal Resulta que se equivocan Al dibujar las líneas Y dan el gol por válido Cuando es en fuera de juego Del jugador creo que es noruego O sueco O finlandés Yo qué sé Bueno, de un país escandinavo Y dan el gol correcto Dices, tío Bueno, lo viene alertando Nacho Tellado Esto es imperdonable Es imperdonable Primero Que llevemos cinco años Tirando esas rayas pixeladas De mierda Que no salen en HD Ni son nada Puestas de manera horripilante Horripilante Porque las ponen de forma horripilante Que ya ha habido zoom Que Nacho Tellado Ha hecho muchas veces zoom Y dice Pero mira La línea no está tocando Ni al jugador Es que no le toca Ni la espalda O ni la pierna O ni el pie Si haces un zoom Claro Entonces ves Lo que hace Nacho Tellado Con la precisión en HD Al pixel Tocando perfectamente Al jugador Por donde O sea Al milímetro Claro Y estos van a los centímetros Como diciendo Bueno, es que no hay tecnología Para ir al milímetro ¿Cómo que no? Si lo hace Nacho Tellado Desde su casa ¿Cómo que no? O sea No necesita una Una salabor Sofisticada Con 20 monitores Tiene su ordenador Creo que tiene su autocad Ese de arquitectura Lo mezcla con no sé cómo coño Y te lo hace igual de rápido Y te demuestra Bueno, es que Mira, porque el partido Lo ganó el Barça Pero es imperdonable O sea, es imperdonable Que el Bar Luego saliera Claro, porque tú dices Mira Un entrenador comete un error Como Xavi Le sacan tarjeta Y a la calle ¿Qué va a pasar con estos del Bar? Por el error de ayer Y imagínate que el Barça Hubiese perdido el partido O empatado Por culpa de ese gol Ilegal Claro Y al Barça ¿Cómo se le compensa Por esto ahora? ¿Cómo? O sea ¿Cómo arreglamos El desaguisado? Bueno Esta es una Que ya te habla Ya te habla Del nivel Que yo vengo A denunciando Desde hace tiempo Desde hace tiempo Este sistema Cuesta Me parece Cuatro millones y medio De euros al año Estos errores Son groseros Tienen que dibujar Dos, tres líneas Por partido Señores Cuatro líneas Por partido Casi no tienen trabajo Y para cuando les toca Dibujarlas Lo hacen mal De verdad De verdad O sea Es que Y lo estamos El problema es Que lo estamos tolerando Tíos ¿Sabéis cuántas cosas Estamos tolerando En esta sociedad? Porque no hacemos nada Porque nadie Hace nada Porque los clubs Los clubs Se tendrían que reunir Al margen de la liga El Barça Tendría que llamar A todos los clubs Llevarlos a una reunión En una sala de juntas Y decir Señores Hagamos algo Hagamos algún tipo De protesta Algo Propongamos un plan alternativo Para que haya un bar Que funcione Pero por el bien De la competición Y nuestro Por el bien Porque todos Estamos sufriendo Porque todo Todo el mundo Ha sufrido El descalabro del bar Todo el mundo Señores Nadie mueve un dedo Luego hay un pico Del presidente A una jugadora En un momento de euforia Y no sé qué Y se moviliza Toda la sociedad Para montar Un pollo infumable Pero por el bar Consistentemente Alterando la competición No importa No importa Es igual Es igual Al final Como algunos dicen Lo bonito del fútbol Es que tengamos cosas que decir No amigo mío No Ya te digo yo Que sacrifico vídeos Porque el fútbol Sea un deporte limpio Y que el bar funcione A mí hacer este vídeo Que sí Que lo voy a monetizar Sí Igual me caen 30 euros O 20 euros O 10 o 15 O lo que sea Bueno pues sí Vale Tendrá Pero ¿y qué? ¿Qué te crees? Que prefiero esa mierda A ver el fútbol Y encontrarme Prefiero no hacer este vídeo Prefiero no tener que hacer este vídeo Prefiero que el bar funcione Y dedicarme a hablar de fútbol Y no de esta mierda Y luego está el penalti De la minya mal Luego está el penalti De la minya mal O sea Por favor mirarlo Por favor mirar el penalti A la minya mal O sea Otra cosa es que el chaval Pues no sea muy fuerte Y quizá digas Hombre pero un tío Un tío que pesara 120 kilos Y fuera súper fuerte Pues no se habría caído Con el empujón de Baena Ya ya Está claro Pero el empujón de Baena Es deliberado A desestabilizar al jugador Sin jugar el balón Baena aplica la fuerza Que cree que tiene que aplicar Baena Quizá no piensa en tirarlo Pero sin desestabilizarlo Por el morro Eso es penalti señores Eso es penalti No vale de En la televisión Bueno es que Es que hombre A ver Decía el comentarista Es que esto sería un penaltito Bueno entonces El gol anulado al Celta Era una faltita Al portero del Y no salgan con aquello Al portero no se le puede tocar En el área pequeña Porque repito Que estos mismos comentaristas Luego cuando ha habido un gol Al revés Que les ha convenido Hombre a ver Esto de que no se puede tocar Al portero Tampoco es así Si lo tocas Pero no es suficiente Para desestabilizarlo Pues entonces no es falta Bueno pues entonces ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? O lo es o no lo es Señores Es un penalti como una catedral Y el otro día Contra el Cádiz Le hicieron un penalti Como una catedral Llevan dos El VAR los ve El VAR puede avisar De que hay un penalti No pitado De que el árbitro Vaya a ver la jugada El penalti a la min Es de traca Y no se habla De este penalti No se habla Es un penalti De traca De traca Entonces claro Tienes un VAR No lo vamos a usar menos Pero ¿Cómo lo vais a usar menos? A estas alturas de la película El VAR se tendría que estar usando Muchísimo más Porque ya tendríais que conocer La herramienta Y le estaríais sacando Un provecho de la hostia Ah me estás diciendo Que después de cuatro años Y pagar 4,5 millones de euros Al año ¿Lo vais a usar menos? Porque no os aclaráis Es acojonante tío Es acojonante O sea si lo piensas Es acojonante Estamos dejándonos gobernar Por la puta mediocridad El mediocre dice Hostia yo no sé Cómo funciona el bisturí Ah tío pues no operemos No operemos Que se muera Que se muera Porque operemos menos Pero es que si no Operamos de corazón Esta gente se muere Ya pero operemos menos Es que no nos aclaramos Con el bisturí Es que no me aclaro Es que no sé cortar Con el bisturí Hostia vale vale Pues ¿Cuál es la decisión? A ver comité No operar Oye hay otra solución ¿Y si aprendemos a usar el bisturí? Oh no 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 ¿Y si hay gente ahí Que se lo sabe usar? Ah que pierde el trabajo Porque hay uno que sabe usar el bisturí No 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 Operamos menos Esto es lo que está pasando Esto es lo que está pasando con el bar Esto es lo que está pasando con el bar Que hay gente por ahí Que sabría usar Tío yo os lo he dicho muchas veces Pongamos a Nacho Tellado De responsable del bar Que ya lo hemos hablado con él Que te lo resuelve En un fin de semana Que en una semana Tiene a la gente Entrenada y preparada Para la acción Por lo menos Lo harán mejor Pero en una semana Te digo yo Que Nacho Tellado Entrena A los A ocho tíos O cuantos partidos Son a la jornada Doce o diez Los que sean Pero no necesitan Toda esa panda De chupopteros dentro Un tío Que le avise al bar Sobre las líneas Ya estaba Un árbitro al lado Si queréis Para el tema de los penaltis Que repito Que hasta un niño De 16 años Podría estar Para determinar Que lo de la minis penalti Pero bueno Asunto resuelto Asunto resuelto Incluso Lo habíamos hablado con Nacho Es que además Por la mitad de precio O sea que imagínate Tenemos la opción De tener un bar A mitad de precio Más sofisticado Más potente Mucho más fiable Mucho mejor Y resulta que optamos Por seguir gastando Lo mismo Y usarlo menos Porque como no sabemos Usarlo Pues a tomar por culo Pues viva la virgen Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!